bien amigos bienvenidos al canal aquí tenemos esta sinker 287 un modelo vintage muy bonito funcionando perfectamente y en buen estado estamos haciendo la muestra de costura la vamos a dejar enhebrada y así te la vamos a enviar estamos en bogotá enviamos a cualquier destino nacional y si quieres adquirir esta o cualquier otra máquina del catálogo te comunicas al whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo esto es una fixadora robusta ideal para trabajo pesado y sirve para coser todo tipo de telas hace costura recta y zig zag de varias medidas estamos cosiendo un paño en doble capa con aguja 90 14 hilo calibre 120 de acuerdo al material le ponemos el calibre de aguja adecuado esto si queremos hacer que costura recta llevamos esta palanca hacia el extremo derecho siempre con la aguja arriba ponemos esta palanca para que no se vaya a doblar la aguja aquí le damos el largo de puntada que queramos cierto arriba sería cortico y abajo sería la puntada más larga y esta palanca también es la palanca de remate este es el devanador también está funcionando correctamente esta palaquita es para ubicar la barra de la aguja al centro a la derecha a la izquierda esto es para subir y bajar los dientes de arrastre listo aquí ya queda haciendo costura recta el pedal que tiene esta máquina nos permite trabajar rápido y trabajar lento es un pedal de la época también vintage muy bonito ya lo vamos a apreciar la máquina en general está en buenas condiciones con algunas marcas detalles rayitas estéticos que no afectan para nada el funcionamiento y como vemos está trabajando perfectamente esta es la muestra de costura que acabamos de hacer recta y zig zag de la medida que queramos aquí tiene esta parte de aquí tiene un huequito le rompieron esa pasta por lo demás está completica y en buen estado el motor es original singer también de excelente calidad los carreteles que se usan son altos pueden ser plásticos o metálicos listo te lo entregamos con estos carreteles con esta hojita en donde se explican los fallos y remedios de la costura todos los accesorios y partes de esta máquina son fáciles de conseguir y son económicos todo lo de Singer es bien comercial este es el pedal que mencioné con el que acabamos de hacer la muestra de costura que es un pedal de los buenos también de la misma época de calidad listo aquí tiene una grieta y se le aplicó un pegante quedó excelente ahí no le va a pasar nada está funcionando correctamente listo ahí ya tenemos una máquina de excelente calidad que trae muchos recuerdos emblemática de los años ochentas noventas una Singer 287 te la vendemos con garantía y te la enviamos con esta misma muestra de costura recuerda te comunicas al chat al whatsapp gracias por ver el video recuerda suscribirte al canal para que veas los videos de las máquinas que van llegando y si estás en tiktok seguir la cuenta y hasta una próxima oportunidad